Bienvenidos al plazo informativo de la Universidad de Caldas. Y atención docentes porque se ha emitido el comunicado número 11 en el cual se invita a todos los docentes de planta y ocasionales a presentar propuestas de investigación y creación en el aula. Postulen sus proyectos. Muy bien y felicitamos a Angelo Plata, docente titulado de nuestra institución, quien recientemente obtuvo la distinción de suma cum laude y cuya formación doctoral representa un importante impulso para la investigación geológica en Colombia. ¿Y sabía usted que Viviana Morales Sánchez, estudiante del doctorado en Ciencias Químicas, ha logrado crear un bioplástico utilizando péctina extraída de la cáscara de naranja Valencia, un residuo agroindustrial abundante en la región de Caldas? El viceministro de la Escultura, las Artes y los Saberes, Jorge Ignacio Zorro Sánchez, visitó la Universidad de Caldas para presentar detalles del programa presidencial Sonidos para la Construcción de Paz, que es ejecutado por nuestra universidad. En este momento pues tenemos la suerte maravillosa de estar aquí en esta gran universidad, que va a hacerse cargo también de cuatro, tres o cuatro departamentos, en el cual vamos a desarrollar a través de la universidad todas las acciones del Plan Nacional de Música para la Convivencia, pero fundamentalmente de Sonidos para la Construcción de Paz, que es lo que realmente nos convoca ahorita en esta reunión que tenemos. Y mucha atención porque ampliamos nuestra presencia en más municipios, gracias a un esfuerzo conjunto para fortalecer la articulación con la educación superior en el departamento, esto gracias al programa Universidades de Caldas en tu Pueblo. Buscando pues que sus municipios participen en esta importante estrategia de Universidad de Caldas en tu Pueblo, que va de la mano del proyecto del Gobierno Nacional de Universidad de tu Territorio, y que son los que van a fortalecer la semillita que va a fortalecer nuestra sede en Dorada, nuestra sede en Aguadas, y nuestra sede que próximamente iniciamos su construcción en el municipio de Anselmo. Y mucha atención porque la historia del diseño, explorada a través de microbiografías de artefactos, es el tema central del nuevo número de la revista Kepes. En 2022 comenzó el proceso de selección de artículos para esta edición monográfica especializada. Y gracias a la colaboración estratégica entre Facultades de Ciencias para la Salud, la Corporación IPS Universitaria de Caldas, Medicus y Telesalud desde la Universidad, se abre un nuevo camino para el desarrollo de la salud digital en Colombia. El MINTIC, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, están a punto de firmar un convenio histórico con la Universidad de Caldas para lanzar los centros Potencia Digital en seis municipios del departamento. Tendrá una inversión aproximada de 3 mil millones de pesos en infraestructura física, donde habrá espacios de capacitación, de tecnología, con un mobiliario y unos equipamientos para nuestros jóvenes, nuestros niños y la población en general, donde podrán formarse en temas de inteligencia artificial, de tecnología. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro Flash informativo de la semana. Si Dios lo permite, nos reencontramos la próxima semana con más noticias de interés. Que la pasen bien, hasta la próxima. Consulte nuestra intranet y canales autorizados, redes sociales, página web, canal de YouTube y Spotify.